Buenas, babayaga 26 en A Plague Tale Requiem, señores este trofeo es específicamente para el capítulo 8 solamente, lo único que tienen que hacer es una vez que lleguen al minijuego donde están las coronas de flores que hay que tirar un tarro a través de ellas, simplemente no falle, una vez que usted lo haga sin fallar, ese trofeo se desbloquea y es suyo, también van a obtener, aparte de un trofeo de oro, van a obtener un souvenir que es parte de los colectables de este capítulo, así que ya ustedes saben, vayan por esos trofeos y sigan metiendo mano de guineo. Buenas tardes, podemos jugar? Claro, es sencillo, ponemos una pota en cada caja, es terminado cuando se desvanezca, nunca se desvanezca en la misma caja, ¿entendes? Bien, vamos a ver cómo hago. ¡Gracias! ¡Gracias! Oh no Thank you Those crowds didn't stand a chance